¡Aplausos! 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 Cuando usó la encografía, con las almas radas los libres hindú, y se a pie dan las alas sin mí, ven los que se pierdan la lucha atrás aún. Y se acierran las alas y brillos, lejos que despierta la luna a la sur. Pero en mi corazón, solo da un silencio olvido de amor. Sin árboles, a ti antes que ser, luz de esperanza a mi corazón. Sin árboles, a ti antes que ser, luz de esperanza a mi corazón. No has sentido nada, no la foto, no es la que crea ya nada, lejos de mí. Y me salva, cama en la pared, mirada en silencio, dejada de caer. Y me salva, cama en la pared, mirada en silencio, dejada de caer. ¡Gracias!